Buenos Aires 1.4 Buenos Aires 1.4 Cuando estás, el tiempo queda Y las luces brillan más allá El sabor de mil besos Que aún me hacen reír y hablar Nada más, nada que más Solamente tu risa en el mar Postades que se suceden sin cesar Un aroma, dulce melodía Aún tiene un lugar Del recuerdo que es donde todo Sucede, nada más, nada que más Solamente tu risa en el mar Postades que se suceden sin cesar No te lo hagas No te lo hagas No te lo hagas No te lo hagas Nada más, nada que más Solamente tu risa en el mar Postades que se suceden sin cesar Nada más, nada que más Solamente tu risa en el mar Postades que se suceden sin cesar No te lo hagas No te lo hagas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!